Estoy entrando. Tengo un objetivo a la vista. Cambio. Ya he tenido demasiados contratiempos con este asunto. Y paciencia, capitán. Informen a la abuela de maleantes que tiene a su cargo que tengan sumo cuidado. Sí, señora. Tengo un mal presentimiento. ¿Presentimiento? ¿Como qué? Guerra. Encontraron robots. No están activados. Teniente, vamos a atacar. ¿Entendido? Vamos. Quiero un informe, posición y condición de cada uno de sus elementos. Así se hará. Bien, 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 bien. ¡Son ellos! ¡Capitán! 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 Te veas tardado, ¿no crees? Yo voy a perder mi novela. ¡Qué pena! No estaba mal, ¿eh? Eso de activar robots y programarlos, de que ellos hagan lo que tú quieras, caos mundial. No está mal, ¿eh? Antigual. Pero no está mal. ¿Te has puesto a pensar que siempre hay un plan B para todo? Me hubiese gustado quedarme para que me platicaras de tu novela. Pero tengo algo más importante que hacer. Sé dónde guardas tu arma. Eso no afecta el propósito. Lo inalámbrico es lo in, ¿sabes? ¡Bravo! Te doy el crédito. A ti y a todos tus secuaces. ¿Pero qué crees? Se ha terminado el plan B. Los robots están activados. ¡Aborten la misión! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Adá, ya, ja! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!